Hola, buenas noches de viernes, estamos aquí en la puerta del teatro, formamos partituras y tal, para ver si tocamos, que estamos acá todos. ¿Qué estás quedando mimiendo con tu lengua? Ay, que un bebé, tía, un bebé. Tienes su lengua allá. Con su lenguita allá acá, eres una bebé. Nunca estoy durmiendo tan adorable. Tranquila, no, si la paliza que la has dado a un mando. ¿A qué te gastas ahí? Está contenta. Yo la voy a sacar. Ya, en práctica. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estos faltan, pero bueno. ¿Qué opinión están ahí de las... yo qué sé, de las pelopinches? Están ahí de boca. que como no nos sienten juntas, lo dejamos. Yo la mato, si, yo la mato. Si Lourdes veáis todo el movimiento, recuerda que queremos ir a su chavales. ¿Tenéis el mundo de la novela? Sí. ¿En qué momento hemos crecido tanto para estar en la boda de una amiga? Vamos a llorar. Vamos a llorar. ¿Qué le dices? No se prepara para este momento. Estamos aquí esperando a la talla, es como... Estamos todavía aquí, en la copita de espera. Y... ¡Muy bien! Hola, ya cambiada. Después de la boda de ayer, hoy hemos ido a tocar, que he grabado un poquillo de nada porque no me ha dado tiempo. Y estamos también aquí, que van a hacer una paella y eso. De... La inauguración de un nuevo parque que han hecho con una nueva escultura y tal. Y ahora lo enseño. Porque la que van de inaugurar es que hemos ido a cambiarnos y ya hemos llegado casi tarde. Pero me ha llegado bien. Ahora lo enseño todo porque mola mucho. Momento comida. Vale, pues esta es la escultura que hemos venido a tocarle. Es una mujer de mantilla, discurso. Mira pra verlo. Ahí lo recono. No puede salir o no. No puedo ir conmigo. No puede salir o no. No puede ir conmigo. No, no puede salir o no. No pones. ¿Qué le han hecho a mi perro? ¿Qué le han hecho a mi perro? Mira, lo han pelado. El artífice de haber pelado a mi perro. Que tenía calor, estaba así... Vamos a ver ¿Qué te has hecho? Tú no eres mi perro Mira a mi perro Has perdido peso A ver Tetris A ver, mírame un momento Mirame un momento ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí el hueso? Mírame un momento ¿Cuánto has pedido? ¿Has perdido 200.000 kilos? ¿Tú ya no eres mi perro? Mamá, no quiere pisar Ahora quiere hueso Está comiendo un hueso No, está metiendo otro tema Has perdido 80 kilos De repente 80 Como si fuera un mastín tibetano El perro Mini malico mío Está muy delgado Vámosle ¿Dónde está lo más bonito? ¿Dónde va? ¿Detras? ¿Por qué me da el culillo? Hola ¿Qué estás echando la chesta? ¿Te estás estirando? Venga, estira, estira, estira Estira, estira Muy bien, sacudía ¿Y la pelota dónde está? ¿Dónde está la pelota? ¿Ahí? Vamos a nuestro rato de juego Mira que te lo tiro Seguimos a martes, ¿vale? Pero me iba a pasar antes Pero se me ha complicado Eso me ha complicado He tardado más en hacer lo que tenía planeado Más de lo previsto Mi voz No sé lo que le pasa Pero llevo unos días afónicos Y como que se me va y se me viene la voz No sé por qué Y mientras que estoy sacando la tetra Que está Aquí Se me deja señalar Tetri Tetri Y ahora Mira, mira Mira, mira Y hola Y guau Eso Perfecto Pues eso que mientras que la voy se paseando Digo Vamos a pasarnos para allá Y nada He estado esta mañana haciendo un Curso como de Un cardio maratón Se llama De primer auxilio Y demás A los niños Del instituto y tal Muy guay Y qué más, qué más Así, bueno Luego está con mi mamá Me voy a jugar al Animal Crossing Y ahora voy a la papelería A ver si Encuaderno las partituras de la Semana Santa Que se me está complicando la cosa Porque tenerlas todas sueltas No es lo más recomendado En plan Podría ir Con todas sueltas Próximamente Pero Sí Siempre se me caen Se me pierden Se me tapapelas Así Al escribir un libro Y va topillado Y arreando Cajer Y Pues Mámale ¿Vamos? Vamos Venga ¿Te vas a meter el agua? Métete ¿Qué haces? Se está revolcando ¿No? ¿Nos vamos por mamá? Vamos por tu mami Y vámonos O jugamos con los chorros ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? José Que no te vayas Que hay que jugar con chorritos Y está esperando a ese ¿Lo sabes? Vamos Venga Está escondido Vale pues A ver ¿Vamos a dormir? ¿Crees que se dormirá? Estamos a miércoles Vídeo Títric Dile Estamos a Dos días prácticamente Desde que comience la Semana Santa Todo el mundo dirá Empieza el Domingo de Ramón Y pues lo prácticamente empieza El Viena de Dolores El primer acto así por Que es el Viena de Dolores El traslado Estamos en nada Mira, mira, mira Mira que huevo Opa Mira que huevo Está rica Preciosa Bonita Un perrito ha comido un poco Y está No es dueño Títric Yo salí a las 7 de la mañana hoy Me doy casa Y viño a las 9 y media Y se indignó El mundo me ha dado culo Porque llevo todo el día fuera de casa Por cierto Esa cosa pequeña Es un clip pequeño que he puesto Que solo se ve 22 de marzo No es que esté equivocado el día Que el Día Mundial del Agua El 22 de marzo Pero hoy hemos ido a Navarone A dar las charlas del agua Y sensibilizar del agua Esas cosas Va a estar guay Y ahora mi perrito va a dormir Y yo creo que con ella Y si me he hecho encima ¿Qué pasa? Las pachurras fijo Así Ay, 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 ay Que me caigo Ay, que te rasque Aquí Uy, uy Te la dejo Que me has grabado A mi infirruña Mira ¿Qué ha pasado? Se ha visto en las manos Mi mano ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué haces con la pata Para arriba? Es que mi rata Ya no es mi rata Mi rata es un rata Está pelada Pero está fresquita Pero está fresquita Pues ha sido lo suficientemente lista Para abrir ese pequeño hueco Colarse y quedarse aquí Y no la pienso baja Ya se va a quedar aquí esta noche durmiendo Porque Me da pereza Y estoy muy cansada Estoy muy, pero que muy cansada Y ya se va a quedar aquí ¿Verdad, bebé? Te ha quedado aquí a dormir ¿Sí? Porque nos quedamos Además, mira Está durmiendo Se ha traído hasta su pelota Miren Su pelota Y es que está aquí Con carita de Por favor, déjame Si me da un beso Te dejo Me ha hecho la pelotilla Mira, yo te dejo Buenas noches, ¿vale? Me ha dicho buenas noches Ahora sí ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! A ver ¿Dónde está el bachu? Ya la ha visto un perro Comiendo chupacho Adiós Adiós ¿Se lo lleva? Ah, me ha hecho no De incógnito Mira ¡Qué bueno! Mamá Tu madre me ha echado chupacho encima Sí, me lo ha echado encima Comete el tuyo mejor, ¿vale, Reina? Esto lo doy yo Ya no te grabamos Venga, ya está Vale, pues por aquí vamos a dejar los de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado Que os haya sacado una sonrisa Y nos vemos la semana que viene Chaito Chau Chau ¡Suscríbete!